Ya se reactivó el transporte interprovincial. No olvides cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Acude únicamente a los terminales terrestres autorizados. Lávate las manos antes y después de viajar. Mantén el distanciamiento social. Utiliza correctamente tu mascarilla y protector facial. No toques tu rostro durante todo el viaje. Tu salud está en tus manos. Te recuerda, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional Junín. Reimpulsando el desarrollo.